Hola Speedcuber, el día de hoy tenemos la review del Kigi Spotcube creado por David Pitcher es una modificación creada por él y fabricada por Kigi a rasgos generales podemos ver que es una variante de un SKU o un EV por ahí así que vamos con el video y empezamos con la review del Kigi Spotcube bueno, Kigi nos trae junto con David Pitcher una modificación del EVQ o el SKU vamos a averiguarlo ahora mismo vienen en presentaciones de stickerless y fondo negro aunque el stickerless parece fondo negro bueno, si tiene un fondo negro pero no lleva stickers aquí está la firma de Pitcher y aquí está Kigi Mofangue me gustan personalmente los stickerless aunque este tono de acá, en vez de azul, tiene celeste tipo Warrior pero igual, vamos a empezar a armar esto como les dije, por lo que tengo referencias es una variante de estos dos o uno de estos dos o no sé vamos a empezar a mezclarlo a ver, oye, que raro yo mezclo acá ah, ya no, este no es un SKU, este es un EV es más fácil que un SKU ya bueno, siendo un EV creo que lo puedo armar a champazo porque hace rato armé uno entonces vamos a mezclarlo ya ya, bueno, los movimientos son en diagonal y cada vez que mueves una esquina se mueven también los tres centros que tienen a los costados voy a tratar de armarlo ya tenemos esta primera parte ahí está creo que primero hay que acomodar todas las esquinas de su sitio y luego se hacen los centros por ejemplo, acá ya tengo casi todos los centros acomodados menos estos tres entonces hay que rotarlos entre sí esto tiene que venir acá y vamos a jugarlo con esto no, vamos a ponerlo acá oye, me bloqueé ya, si le pongo esto para acá vamos a jugar con otro esto, sí no, 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 está mal vamos a regresar ya, a ver vamos a jugar con este, este y este metemos este acá metemos este sacamos, sacamos metemos, metemos sacamos, sacamos sacamos ya ya tenemos solamente tres vecinos entonces vamos a hacer lo mismo metemos ¿cuánto cuesta el score 1? espérate ya, entonces metemos esto para acá y ya se arreglaron los tres centros según lo que veo ahorita es que se puede hacer esto ya me moví esta esquina vamos a mover otra no, vamos a mover esto no, no ya, vamos a moverlo o no sé cómo resolverlo ya está grabando, ¿no? ya, plug ya me moví esta esquina a ver, vamos a mover una vez más ya tenemos esta ah, ya tenemos cuatro ya, vamos a hacerlo pensando ya metemos esta metemos esta metemos esta ah necesité un poquito de pensamiento ya se armó yo no sé armar esto no soy un experto ni en el Eevee ni en el nuevo Kigi Spot Cube pero me puedo dar cuenta de que ambos tienen el mismo método y así haciendo unos movimientos generales lo pude armar es bastante bonito no diría que es un reto muy muy grande pero si quieres tenerlo en tu colección y empezar a armarlo ahí puedes empezar con este cubo eso ha sido todo por este video chao y Speedcuber eso ha sido todo por este video si te ha gustado dale like comenta comparte y suscríbete al canal ah y no te olvides de activar la campanita para recibir más notificaciones sobre nuestros próximos videos eso ha sido todo chao y suscríbete